¿Cómo está la situación señora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mal, 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 mal. Llamé a Soto para que mande una máquina al vecino, allá estamos todos debajo del agua acá. Sí. Acá es impresionante, acá no andaba al municipio, lo único que anduvo fue asistente de acción social de la provincia. Ayer, cuando vivimos caminando con la señora Marcela y la otra chica de asistente social para evacuar a algunos vecinos. Sí. Se nos ha llovido toda la casa. Sí. Allá hay un montón de gente con casitas precarias. Hay una chica que tiene, son 10 en familia, están viviendo en una casita de 4x4. Ajá. No tienen pañales, comida, colchones, no tienen nada. Claro. Se han olvidado, la cajaranilla esa, lo único que les interesa es bajar a la familia de ella. Claro. Estoy recaliente estoy, estoy mal, estoy mal. Estoy mal porque hace rato que estamos pidiendo esto. Que vengan a ver el barrio lo que es. Y no hay caso. Estamos con Georgina Colicheo, ella es una vecina acá del asentamiento de las 250 viviendas. Bueno, Georgina, contanos un poco cómo se está viviendo esta situación acá en el asentamiento. Bueno, como ven todos lados, es una problemática acá más marcada que en otro espacio, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de la gente viven en precaria casa que son de madera y de cartón y nylon. Y bueno, ha ido empeorando a medida que han pasado los días de esta lluvia interminable. Y bueno, estamos trabajando en conjunto con un grupo de vecinex y alguna, ¿cómo es? Alguna gente de algunos partidos políticos que han aportado algo a esta lucha, ¿no? ¿Ha habido algunas familias autoevacuadas, no, acá en el barrio? Sí, en total fueron como seis familias autoevacuadas. Que por suerte tienen familiar y incluso a mismos vecinos acá en el asentamiento. Que, bueno, le han brindado un espacio hasta que pase este temporal. ¿Qué es lo principal que necesita la gente hoy por hoy para hacer frente a la lluvia? Primero que nada, calefaccionarse. Ayer pusimos en el FEI pidiendo leña y alguna garrafa, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna notificación de nadie. Y ropa, sobre todo para chicos, porque tenemos el caso muy especial en la parte nueva del asentamiento, en el pasaje Los Ciruelos, una familia que tiene seis chicos, que oscila entre los tres meses y los seis años. Y bueno, anoche fue la primera que se le dio prioridad, como todo, se consiguió como fudo pañales y alguna de las ropas secas, porque está todo húmedo. Coméntenos un poco cómo se está llevando a cabo el plan acá de contingencia y evacuación acá en el Polideportivo. Hace dos días que ya estamos trabajando junto con Defensa Civil, con personal de la Secretaría, afectado especialmente para esta emergencia realmente, tanto con profesionales como con choferes, viendo y entrevistando a la gente para evaluar las situaciones, las emergencias y resolviendo según lo que va ocurriendo y la necesidad que se va presentando. Hasta el momento tenía que evacuar a dos familias, ¿no? ¿Nos cuenta más o menos cómo fue ese procedimiento de evacuación? En realidad son cuatro familias que hemos evacuado. Lo que pasa es que no todas están acá, pero en realidad son pocas. Digo pocas comparativamente con la ciudad de Neuquén, por ejemplo, que tiene tantas familias evacuadas. La gente en general no se quiere ir de la casa. Y bueno, esta es una situación donde se evaluó que la precariedad de la vivienda ponía en riesgo la situación de la gente. Entonces, bueno, para evitar situaciones de riesgo físico, bueno, se los trajo aquí en este caso y a otros fueron a otro lugar. Y bueno, y ahí estamos esperando que no haya muchos más evacuados, aunque el clima está feo. ¿Qué barrios son más afectados? Chacramonte, Quinta 25, Alta Barda. Recién estuvimos en el asentamiento de las 250 viviendas. Ahí hay varias quejas de los vecinos con respecto a, bueno, a que falta asistencia y algunas cosas más. ¿Hay un plan de evacuación también para ellos? ¿Cómo es? Mire, plan de evacuación no hay. O sea, a ver, la situación se va presentando y se va resolviendo según se va presentando. Un plan de evacuación se armaría en caso de que haya toda una zona anegada, como ha ocurrido en otras localidades, en otros momentos, y hubo que armar un plan de evacuación para esa circunstancia. El plan que nosotros tenemos ha sido a partir de una reunión. Nosotros venimos trabajando, como le digo, hace ya dos días o tres, dos me parece, ¿no? Bueno, y el domingo el intendente hizo una reunión con fuerzas que tienen responsabilidad sobre este tema y puso en funcionamiento el Comité de Emergencia de Defensa Civil, del cual él es el presidente. Así que nosotros nos pusimos a las órdenes de Manolo Carrillo, que es quien está a cargo de la defensa civil, y trabajamos con él y desde ahí vamos evaluando las necesidades de los barrios. Yo entiendo que haya vecinos que se sienten poco atendidos, pero la situación es difícil para atender a todos los habitantes de Roca. Estamos tratando de atender las emergencias, la que se nos va llegando a defensa civil como situación crítica a la que tenemos que ir a ver. Y esa la venimos trabajando día y noche, inclusive durante toda la noche. Por ahí si algún vecino no ha llamado, la verdad que no está la situación como para que nosotros nos paremos en el medio del barrio a ver qué es lo que está pasando. Los vecinos llaman y nosotros nos acercamos también dentro de los limitados recursos que tenemos. Pero en ese contexto estamos tratando de responder lo máximo posible y siempre la demanda es mayor que el recurso.